Joaquín Quintana, la banda del sur, bueno, contamos un poco las sensaciones, hermano, 3-1, ya se metieron en semis. Nos metimos en semis, ahí un partidito ajustado, empezamos ganando 2-0, después nos hicieron 1 y estaba ajustado, el último sacamos una diferencia por el kilo, pero bien, lindo partido. ¿Cómo es esto de jugar fútbol mixto para vos? Es una experiencia nueva, ahí en Solare lo hacíamos un par de veces, ya hacíamos un amistoso contra el gremio, sabíamos hacer un par de amistosos, pero ahora cuando Franco dijo de hacer el torneo mixto, me llamó la atención y armé un equipito ahí con los chicos y la invité a un par de chicas ahí, de los torneos femeninos. ¿Hay potencial con la banda para salir campeones? Sí, 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 estamos aspirando a salir campeón, se nos escapó ahí la clasificación directa semi en el último partido, pero sí, sí, hay potencial. ¿Vas a por mejorar pese a la victoria? Sí, sí, un poco más conocernos, es difícil más encontrarnos hombres y mujeres dentro de la cancha, pero bien, ahí se van afilando algunos detalles. Joaquín, ¿es dedicatorio el triunfo para quién es? Ahí, para la banda del sur, ahí, y para toda la banda de Solare, ahí, que siempre nos alentan. Bien ahí, bien ahí, gracias hermano. Gracias, gracias a vos por la nota. Gracias papá.